Hola, signo de Capricornio, aquí está tu amiga Titania Tarot para hacerte una lectura relacionada con tu futuro en el trabajo, la economía y la finanza. Es como bastante extenso, ¿verdad? Todos pensamos que nunca vamos a lograr abarcar todo este campo tan grande, pero así es, en nuestra vida tenemos muchísimas, muchísimas obligaciones y una de esas obligaciones está relacionada con lo que nos permite seguir adelante, que son nuestro trabajo, nuestra economía y nuestra finanza. Bueno, Capricornio, vamos a ver qué nos dicen esa parte. Mira, Capricornio, yo sé que también eres una persona de tierra, de carácter, de que te das algunos momentos, inclusive, de tristeza, de melancolía. Pero como aquí no estamos para tristeza y melancolía, porque si estamos para trabajo y estamos para finanza, tenemos que estar alerta, alerta. Bueno, la verdad es que ganas no te faltan, más bien te sobran ganas de tener, de tener finanza, trabajo, dinero. Era como un poco ambicioso, un poco ambicioso. Te veo que tienes todas las de ganar en este aspecto, de trabajo, economía y finanza. Sobre todo la de una persona que está muy dado a tu casa, a tu hogar, a tu familia, a todo lo que representa lo bueno, como decían los grifos mayas, que están ahí. Que tienen una gran inteligencia, que la vas a poner en movimiento para eso que tú deseas hacer. Es más, vas a tener que viajar relacionado a esta situación de finanzas, ¿sabes? Hay un viaje. Un viaje bueno. pero aquí te salió un contratiempo. Aquí hay un contratiempo. Vas a tener que tener mucho cuidado porque, a ver, ¿cómo manejas esos acuerdos, esos contratos, esos papeles? Aquí veo algo de corrupción. Aquí hay algo que no me gusta. Ten mucho cuidado con eso. Mucho cuidado. Gracias a Dios te protege la rueda de la fortuna que no te va a permitir que caiga en esa trampa. En ese, no te digo trampa, sino más bien en ese descuido. En ese descuido. Por eso tenemos que, en la finanza y en el trabajo, siempre tenemos que estar tíos. ¿Ok? Siempre tenemos que estar tíos. Porque en esta viña del Señor hay de todo. Y tú tienes, aquí te veo que tú vas a tener que, bueno, defenderte a capa y espada, acomode el lugar por esos ideales que tú tienes. Porque aquí te veo una pelea y una pelea que te va a intrincar de un trabajo, de un trabajo o algo relacionado con eso. Y si no te gusta porque es demasiado, mira, lo mejor es que cortes por los ojos. Se acabó. Se acabó. La vida es grande. La vida es infinita. Si, si te ves muy presionado, es mejor tu tranquilidad para que vayas a caer en una situación de controversia, pleito, abogado, cosas que no deben ser, demanda. Hay una situación, hay que debes tener mucho cuidado con esto, capricornio. Mucho cuidado. Mira, capricornio, yo te voy a decir algo. Hoy en día, capricornio, el universo entero está regido tanto por hombres como mujeres. La mujer, inclusive, ha tomado más bien las riendas en muchas oportunidades. Tú, capricornio. Tú, mujer de capricornio. Eso va para los dos, lo que yo acabo de decir. Indistintamente, las mujeres hoy en día son empresarios, los hombres también. Hay abogados, hay médicos, hay de todo. Entonces, estamos a la par, estamos a la par en todo lo que se refiere a trabajo, economía y finanzas, tanto hombres como mujeres. Vamos a ver qué te dicen estas cartas. Si te gustó lo que te dije y si no te gustó también no. Coméntalo, coméntalo. Lo que no te gustó, lo que no te llegó, lo que sí te gustó, lo que sí descubrí, que te dije. Para mí es una gran alegría saber que te advertí de una cosa que podía pasarte. Eso para mí es una gran alegría, de que no vayas a caer en una situación de conflicto, como te salió ahí, como te salió ahí. Mucho cuidado. En tu trabajo, en tu finanza. Eso es sagrado. Porque desgraciadamente hoy vivimos a fuerza de lo que conseguimos con nuestro esfuerzo, con nuestra inteligencia. Vamos a ver si es verdad. Bueno, bueno, este, te veo una gran frustración por algo que no sé qué es. Tienes que tener cuidado con lo que firmas, con lo que firmas. Eres una persona inteligente. Una persona inteligente. Eres una persona que te gusta estar pendiente de todo. Pero hay otros que son más poderosos que tú, que son enredadores e hipócritas. Y te puedes caer, puedes caer en un engaño. Puedes caer en un engaño. Así que ten mucho cuidado. El consejo que te doy es que tengas una fortaleza para poder descubrir, analizar y solucionar lo que te pueda venir. Para que puedas salir con toda tranquilidad de esta situación. Capricornio. Tú tienes un carácter que da para todo, Capricornio. Me gustaría saber tu comentario, porque la tirada es bastante conflictiva. Entonces, me gustaría saber qué me dice. Aquí estaré yo, tu amiga Titania.